62, me va a hacer 62 policías todavía imputados por la que pasó el 1 de octubre y que los golpistas estén a la calle, eso ya es súper lamentable, ¿no? Quiero cambiar de... Bueno, si quieres decir algo sobre esto. No, no, que eso es de vergüenza, o sea, eso literalmente es de vergüenza. Yo quiero recordar que los agentes policiales que fueron enviados a Cataluña a hacer que se cumpliera la ley no estaban siendo enviados por ningún partido político, estaban siendo enviados en respeto de la legalidad y en respeto del constitucionalismo español y de la aplicación de la Constitución. A esa gente no solamente se le obligó a tener que realizar determinadas cargas en una inferioridad numérica evidente e incluso, yo creo sinceramente, que debería haber tenido responsabilidad. Tú no puedes sacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que pierdan con unos golpistas de tres al cuarto. Si le sacas, le tienes que sacar con la dotación suficiente en efectivos y en capacidad operativa para ganar. Porque el Estado no puede perder. El Estado, cuando sale a imponer el orden público, tiene que salir para ganar. Y lo que fue aquello fue una auténtica vergüenza. Se les dejó vendidos a los policías. Y ya el colmo de los colmos ha sido que directamente se les deje vendidos incluso ante los tribunales. ¿Para qué tenemos unos equipos jurídicos del Estado? Los equipos jurídicos del Estado no están en el Tribunal de Cuentas exigiendo que los golpistas el dinero y tampoco están cuando se les reclama para defender a funcionarios públicos, a empleados públicos, que fueron a jugarse el tipo por cuatro duros, desplazados desde sus distintas comunidades autónomas y enviados allí en la peor situación y encima los dejamos vendidos en los tribunales. Pero ¿cómo puede estar imputada esa gente? Que hubo cargas ilegales. ¿Dónde? Pero si puede ser perfectamente calificado desde el punto de vista jurídico todo lo que tuvieron que hacer como legítima defensa, si se vieron rodeadas por hordas de animales, de auténticos animales, sin capacidad operativa para defenderse, los hemos dejado tirados, es de vergüenza.